Radio Camionera presenta La gran fiesta camionera en implementos Pausos y música En el mes del camionero Siguiendo sorpresas y todas las tiendas de implementos a lo largo de Chile Se visten de fiesta Para llevar a toda la audiencia de Radio Camionera Una gran celebración Para ello nos preparamos para recibir A la anfitriona y presentadora de esta gran fiesta Recibamos con un gran aplauso A la actriz, comediante y comunicadora Mali Corquiera Acá estamos Radio Camionera presenta Recibamos también al DJ oficial Y coanimador de la gran fiesta camionera DJ Tango Mix Aquí parte la gran fiesta camionera Comenzamos en Quito Con Time Mali Estamos ready, estamos ready Mali Bienvenida Gracias, estoy tan emocionada de poder acá Estar en el mes de julio Celebrando el mes de los camioneros El mes de los camioneros El mes más perdido por supuesto Y estamos en el lugar más increíble del país Así es, implementos Y la gran tienda La casa de los camioneros El lugar donde puedes encontrar Todo para tu segundo hogar Dicen que es un segundo hogar De las 29 tiendas que tiene implementos En todo el país Esta es la más increíble El más puro estilo americano Estamos acá justo con nuestro super set De Radio Camionera Mali Un gusto Un gusto DJ Tango Estamos acá en San Bernardo En implementos Donde tienes todo para tu camión Puede ser por delivery Por pedido a domicilio Por lo que tú quieras Puedes conseguir lo que necesitas DJ Tango Para la música Ahí la paramos, Duna Chanta DJ Tango ¿Por qué me confundes? DJ Tango El DJ de los camioneros de Chile ¿Por qué DJ Tango Si vivimos en Chile? ¿Por qué no DJ Cueca? Porque teníamos ese mismo Pero como DJ Cueca A mí le pusimos tango Para ver si enganchaba Pegó Y quedó como DJ Tango Mix Y pegaste Y está con nosotros el día de hoy Entonces celebrando Todos los miércoles Vamos a estar en julio Celebrando el aniversario De los camioneros Y no hay fiesta No hay celebración Sin invitados Imagínate tú y yo solo acá No Tomando una tuerca Y qué mejor Que vamos a tener invitados Durante todo este mes Celebrando el mes Del camionero Junto a grandes estrellas Del mundo del transporte Qué emoción Quiero dejar en este escenario ¡Ay! A ella la más bella Una mujer Que ha dedicado Por herencia Subida a los camiones Dicen que no la bajan Ni cagando No se me ocurrió otra palabra Discúlpenme Está con nosotros el día de hoy Celebrando el aniversario Sí, en el mes de julio Ella la gran Loreto Huerta Estás más conocida Como la Lore Manzanita ¡Bien, Lore! ¡Bienvenida, Lore! ¡Bienvenida, Lore! ¡Bienvenida, Lore! ¡Bienvenida, Lore! ¡Bienvenida, Lore! Hola, hola a todos Lore, qué emoción Tenerte con nosotras En el primer capítulo De la celebración De este mes de julio ¿Cómo estás? Muy bien Con muchas ganas Porque este mes Es muy importante Sí ¿Cuánto tiempo Llevas camionando? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Camionando? Llevo tres años ¿Tres años? Llevo camionando Por herencia ¿Por herencia? Porque tu padre Fue toda su vida camionero Camionero, toda su vida ¡Oh, y qué edad tenis Que partiste tan joven! ¡Uy, sí! Tengo 15, no Tengo 35 años Y con dos niñitas ¿Y se puede? Se puede A las mujeres Que nos escuchan A las camioneras Tus colegas De ruta Mándales un saludo Un saludo grande A toda esa mujer Que anda detrás De ese volante ¡Esa! Y a mi agrupación Que quiero tanto ahí Agrupación Camioneras de Chile La Nueva Generación ¡Ah, sí! La Nueva Generación ¡D.J. Tango! Oye, son súper conocidas En todas las rutas Son súper Son De hecho, tú Te la toabas Y la ruta Y te embocinas Y todo Oye, y dicen Que cachay al tiro Que es la Lore Y sus amigas Porque además Tu camión Tiene un color Very special Sí, muy especial Mi camión Bien pink Bien pink Es rosado ¡Ay, me encanta! Sí, es rosado Yo hubiera hecho lo mismo O sea, es blanco Pero toda su iluminación Es rosada Y dicen Que esta manito Que ustedes llevan En la cabina Hay días Que le cambia Y el dedito ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, cuando tocas mucho la bocina Entonces vamos así Y después terminamos así ¡Ja, ja, ja! Y después El otro dedito Cuando es mucho La saqué Y se la poniste frente ¿No? ¡Claro! Ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y ahí lo están escuchando A nuestro siguiente invitado DJ Tango ¡Hoy el pato Gran valor! Es un honor Tenerlo acá Tengo el placer De conocerlo Hace más de 20 años ¡Sí, Cachepato! ¡Estí con nosotros Patito González! ¡Bienvenido, Pato! Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Agradecido de estar acá Oye, emocionado de tenerte Porque eres un personaje Un ícono En el mundo de los camiones A los 40 años ya Yo 44 Pero desde chico He criado en lo que eran Las verduras y los camiones Mi papá para su mismo negocio Tenía camiones Así que siempre vinculado Con el tema de los camiones Oye, y perdóname La patudez Ah, perdóname Lo entrometida De mi pregunta El camión es tuyo Que ando buscando marido ¡Ah! Y tengo dos ¡Ah! ¡Adiós, Sergio Freire! ¡Chao, Sergio Freire! ¡Chao, Freire! Ah, son tuyos ¿Y partiste siempre así? ¿Siendo el dueño? ¿O hay como una progresión? Claro O sea, obviamente He pasado por varias etapas De mi vida De ser, digamos, chofer También fui Me dediqué a otros rubros Lo que era la fruta La verdura Y ahora ya terminamos En un tema Con los camiones O sea, son míos Uno heredado Que no se vende por nada Que fue el último camión Que pudo tener mi papá En su vida Y ese lo mantengo Que ese es mi camión Con el que trabajo día a día ¿Tiene nombre? Eh, sí ¿Cómo se llama? Teos ¿Teos? Sí, por mi perrito chico ¡Oh! Pero, ¿y tu nombre tiene O sea, tu camión tiene ¿Tu nombre tiene camión? ¿Tu nombre tiene camión? ¿Tu nombre tiene camión? Sí Mi camión tiene nombre ¿Cómo se llama? He tenido tres camiones He tenido tres camiones A cargo ¿Ya? Uno era el chiquitín Porque era chico ¿Entonces cuánto? Ah, no, por eso ¡Ya! Esa es otra cosa Después pasamos a una Scania Que será el Manzanita Y ahora actualmente Ando en un Renault Que ese es el Bombón ¡Ah! El Bombón El Bombón Y todo el estilo Con luces rosadas ¡Esa es mi chica! Hoy estamos acá En Radio Camionera Celebrando el aniversario De los camioneros ¿Qué quisieran ustedes comunicar? A quienes nos están escuchando Ahora en la ruta O desde sus casas Conectados de forma online Porque estamos en online Claro, estamos Todas las plataformas En Radio Camionera Chile En Instagram Y nuestro sitio web www.radiocaminera.cl Oye, ¿Cuál es el máximo lujo Que tienen en su camión? Que es como No, yo tengo que tener No sé Un spa de uñas ¡Ah! Hola, Lores No, mi El camión que yo manejo Ya Tiene que tener Rosado adelante Adentro Ya Tiene que tener Sus placas rosadas Ya Entonces eso a mí es Eso tiene que estar Eso tiene que estar Porque te trae buena suerte Te da buena energía Sí, por todo eso Por todo eso Y como que te da ese ¡Ah! Esto es mío ¡Acabó! ¡Ay, perrito! Acá voy Perrito Choco ¿Y tú, patito? No, yo en el caso mío Soy más fanático de lo exterior O sea, a mí Para mí un camión Netamente tiene que tener Una buena pintura Ojalá siempre Brillante Todo lo que es estética Eso me gusta O sea, siempre preocupado De lo que es la limpieza Y esas cosas Y por dentro Y por dentro Una buena alfombra Sí Donde te caiga la noche Buscar tu seguridad Pero hay una habitación Un cubículo Un cubículo Un cubículo Un cubículo Este cubo caribeño Este cubo caribeño Estío por algo De trayectos cortos Dentro de acá De mismo Santiago Perfecto Oye, y para dormir en ruta Para pasarlo bien En tu camión Porque también se puede trabajar Y ser feliz Exacto Ser camionero Y yo le decía A la Lore Parece como una vocación Igual es algo que les gusta Porque nadie se quiere bajar Del camión Es como los motos Es como un tema de libertad Es como los motoqueros Es libertad Es libertad De todo el tiempo Estar en ruta Y que tú te vas encontrando Con distintos paisajes Distintas cosas Vas conociendo Un sinfín de cosas Que en otra profesión No las podrías conocer Claro, como una persona Que está en una oficina Todo el día Imagínate, Mali Todo el día lo mismo Y la rutina Un día Podéis despertar A los pies del volcán Villarrica Después Concepción La mano de Antofagasta Que se yo Como lo hacen Otro amigo Que se yo Otros colegas Que viajan a Arica No se, Puerto Montt Y como lo hacen Con la mente Porque igual Vais viajando De repente A hartas horas Que pensáis Que no pensáis Te juega un poco La psicológica A mi Sabéis que Para mi es relajante Para mi yo me subo Al camión Me voy a ruta Y es relajante Chao casa Chao casa Chao problema Chao problema Chao problema Chao chica Chao problema Y te vas Y vas preocupada De tu trabajo De hacerlo bien Pero con una libertad Que no todo trabajo Lo tiene Como me decía aquí El colega Claro Entonces ponís música Y de repente No te dais tiempo Ni para pensar Otra cosa Que no sea Hacer bien tu trabajo Y llegar Con tu carga O llegar bien Al destino Claro Entonces ponís música Aquí la radio camionera Aquí sonando Y te vas a ir Y te vas a ir relajando Y esa libertad De ir Y seguir Y seguir Y seguir Y seguir Y vais pasando Los paisajes Los paisajes Los cambios Los cambios De clima Que te vas Viendo Claro La gente Con la que vas Interactuando Porque tenemos Que decir Que en este programa Que está hecho Especial Para ustedes Camioneros Camioneras de Chile En su aniversario En el mes de julio Vamos a dar Las mejores picadas Es muy importante Mi mamá decía Donde veas un camión Entra a comer Así es ¿Tienes sus preferidos Antes de que hagamos Un contacto Con uno de los elegidos? Sí Yo tengo un elegido Que es La Chepita La Chepita Ubicada En Pelequén Pelequén Ah ¿Y qué es lo mejor De La Chepita? Las Cazuelas Y justo en la transición De la ruta 5 sur Pelequén Entonces tiene un tema Y es como la transición Justa para parar Ahí tenés que parar Saludos a La Chepita Entonces ya lo saben Oye chiquillo Y también Implementos Tiene todo Para su segunda casa Para que pasen A ver a La Chepita Tranquilamente Pero equipado Al máximo Equipado al máximo Que no le falte nada Perdón A el camión Bus o remolque En Implementos Tienen repuestos Insumos Y accesorios 29 tiendas En todo el país En todo el país No falta Implementos En Chile Visítanos En Implementos.cl O llama al 800-330-088 Compra con retiro En tienda Como te decía O despacho A domicilio Te va a llegar La rueda A tu casa En grúa En grúa Mi amor Que compraste No para el camión Pero no cabe en la casa Ñaño Oye otra cosa Que quiero saber Bueno Estábamos hablando Que ustedes duermen En el camión También ¿Qué es? Vamos a ir a lo malo Oh Ponme el Tedan ¿Qué es lo que más les carga De los otros vehículos Que van por la ruta Que ustedes digan Ah Este no señaliza Ah Estos no dan espacio Para doblar ¿Qué es lo que más les carga? Bueno En el caso mío Cuando yo trabajaba En lo que eran bateas Y camiones Digamos Tolva De los pequeños Que tú vas con una carga Muy muy pesada Entonces ¿Qué es lo que pasa? Los vehículos chicos Siempre tienden Que te ven un espacio Que cabe el vehículo Pero no entienden Que tú traes No sé 20 toneladas Digamos En tu camión Que no puedes frenar De aquí No sé A 5 metros Sí Pues la inercia Entonces la inercia Que se yo Ese es como Una de las cosas Que disgusta de repente De los que Como se andan En vehículos chicos Ah Y el vehículo Se mete en el espacio O cree Que la amiga diga Ella tiene que tener Más experiencia Que yo en eso Yo soy peleadora Yo peleo mucho Tenís carechoriza Peleo demasiado Porque de repente Va a ir lo mejor No sé Pues va a ir a 100 A un 95 Y viene un mono Te adelanta Y te le pone adelante Trata de adelantarlo Y después El mono Sube la velocidad Y te va llevando así Y te lo podía echar Si es por él También Es por él también Entonces uno tiene que manejar A la defensiva Ay que latero Ya saben ya Quienes nos escuchan Radio Camioneros También la gente Que puede ser No camionero Ni camionera Que nos escucha Porque les gusta el DJ Eso Porque les gusta la animadora La animadora Por favor no sea prepotente Y no se ponga delante No se ponga delante Y además atrás También dice Un clásico Frenos de aire Aléjese tanto También la gente Exacto Mantenga su distancia Tenga su distancia Que la tienen que mantener Oye y que pasa Porque que pasa Si se aplican los frenos de aire Te mandan a la miechica O sea va a depender O sea por mucho freno de aire Que tienes Si tu traes No se un camion Con 40 toneladas No lo vas a frenar Digamos En 5 metros Pero cuando andan vacío Claro O sea tú Lo frenais Y es brusco el frenaje Es brusco Oye a mi me gustaría Que fuera delante mío Un camión de cerveza Y volcarlo Y se le cayera una El sueño del de a pie Oye nos vamos a ir A una breve pausa Y volvemos acá Celebrándolos a ustedes Nuestros queridos camioneros Y camioneras de Chile En Radio Camionera Volvemos Porque esta fiesta No para DJ Tango En Implementos Tenemos repuestos Para camiones Buses y remolques De todo para el transportista Y en el mes del camionero Te invitamos a celebrar Todo julio Junto a nosotros El viernes 26 de julio Te esperamos En la gran feria Implementos San Bernardo General Velázquez 10.701 Y en todas nuestras tiendas Te festejaremos Con choripanes Regalos Y más Ven con tus compañeros de ruta A vivir esta gran celebración Somos camioneros Y juntos Mantenemos a Chile En movimiento Seguimos DJ Tango Estamos de vuelta Mali Bienvenidos Hoy seguimos con este primer Super programa Mali ¿Con quién nos vamos a ver? Oye quiero recordarles A todos nuestros Online escucha Estamos en Implementos Sí La tienda más grande De todo para los camioneros Y las camioneras De este país 29 tiendas A lo largo de Chile Dariga Punta Arenas Y durante este mes En el cual vamos a celebrar El mes del camionero Todos los días miércoles En las 29 tiendas De todo el país Vamos a estar con choripanes Para todos los camioneros de Chile Espectacular Espectacular Se volvió el loco Se puso la día Implementos La Mali se pone con la choripanada Con la choripanada Para todos Chile Está bien Choripanes para todos Yo me rasgo compañeros Y compañeras Hoy quiero contarles Bueno estábamos hablando De la comodidad Que Implementos tiene de todo Para hacer más cómodos Tus viajes Tu ruta Hablábamos de los colchones Implementos tiene colchones ¿También cocinan? Sí, cocinamos Y ahí llevan su cocinilla Que también en Implementos Que también está aquí en Implementos Ah, yo oye Comprada aquí Ah, y ya lo saben En Implementos.c Le encuentran de todo De todo El tema de la ruta Cocinar en la ruta Hacer fuego Un café Una sopita Todo rico Ahí estará Enfrentando el frío El calor Todos los climas Todas las temperaturas ¿Qué temporada Les gusta más Para viajar en su camión? ¿Invierno? ¿Verano? A mí en lo personal El invierno El invierno Me gusta el invierno Me gusta la lluvia O qué sé yo No sé si más llevable Pero me acomodo más Con el invierno Me gusta el verano Otoño-invierno Otoño-invierno El verano es bélico Exacto Si no tenías una buena Una buena calefacción Digamos aire acondicionado Qué sé yo En un camión Que no lo tenga Es tedioso Con las ventanas abiertas Y ahí Blablabla Si el camión no lo tiene Puede venir Implementos Porque acá hay aire acondicionado Para poner al camión Que no tenga Una buena Sistema de clima Maravilloso Implementos de todo Para tu camión Y también Los días miércoles Tendremos aquí En Implementos San Bernardo Cabritas Sí Porque tú vas a vitrinear Picoteando una cabrita O palomitas ¿Cómo se ve por palomitas? Palomitas Sí, palomitas Palomitas Cabrita suena raro Pero suena así Oye, acá tengo Por favor, sírvanse Nuestro amigo Pacho Nos va a compartir Cabritas para nuestros invitados Palomitas Está muy buena Popcorn 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 Para DJ Tango También Impecable Queremos agradecerle su presencia En este primer capítulo Celebrando el mes de julio El mes de los camioneros Y las camioneras Por favor El micrófono es todo suyo No se lo pueden llevar, sí Pero es suyo Para que Entreguen unas palabras A quienes nos están Escuchando en Radio Camionera Muchas gracias A Implementos Por la invitación A Radio Camionera Que es un Gran gusto Venir acá La chiquilla Amorosa Y como les digo Acá En Implementos Encuentras todo Para tu camión ¡Ah! ¡Eso! ¡Rostro! 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 Oye, es que tienes Pura Barbie Y las camioneras No, todas son ¡No! ¡Eso! ¡Está bien! Patito lindo Tus palabras Para tus compañeros Y compañeras de ruta Bueno, más que todo A Radio Camionera E Implementos Gracias por la invitación A todos los amigos Que comparten conmigo Día a día Un fuerte abrazo Que sigan en lo suyo Con la vocación Que siempre los destaca Así que Un saludo Y un abrazo Para todos ¡Para todos! ¡Felicidades! ¡Es su mes DJ Tango! Grande Patito Y un honor A nuestra amiga camionera Siempre respetamos la ruta Y en todos los eventos Las camioneras ponen un sello Único femenino En el mundo del transporte Así que Por supuesto Al Patito Al Patito también Lo conozco hace mucho año Un honor Que está acá compartiendo Muchas gracias Y justo en el primer capítulo De este mes de julio El mes del camionero ¡Woo! Se agradece Se agradece Un momento Antes de irse De Implementos ¡Ah! ¡Ah! Vamos A entregarle estos obsequios Para Patito Y la Lore Manzanilla Muchas gracias Chiquillos Muchas gracias Implementos Gracias a ustedes Por haber estado con nosotros Esperamos que les gusten Muchas gracias Por la invitación Con mucho cariño para ustedes Que sigan con mucha fe Que les vaya muy bien Muchas gracias Y que lo den todo Y que sigan disfrutando De lo que hacen Así será Muchas gracias ¡Oh! ¡Grande Lore! ¡Que Dios los bendiga! ¡Grande Lore! ¡Ven de Patito! ¡Nos vemos en ruta! ¡Eso nos vemos en ruta! ¡Que no es lo mismo! ¡No! ¡No lo mismo! ¡No lo mismo! Ya vamos a una conexión Con la mejor picada elegida Acá en Radio Camionera Una de las mejores picadas De DJ Tango Este super mes Tenemos puro Puros dados certeros Puros filetes Puros filetes ¡Di que el Tango se llama! ¡Dale Lorena! Estamos en la hora muy importante Uy porque como lo mencionábamos Al comienzo de este programa especial Celebrando el aniversario De los camioneros En el mes de julio Ustedes eligieron A las cuatro mejores picadas Las mejores mejores picadas De la ruta Las vamos a tener en vídeo Junta a Mari Y los corredores Vamos a hacer enlaces En directo Enlaces en directo Desde ahora ya Y la primera picada Elegida por ustedes Como la mejor de la ruta Es La vida de un morro maní ¡Hola, hola! ¡Muy bien, queridos padres! Bien contentos Oye, felicidades Han sido elegidos Una de las mejores picadas Según todos los camioneros de Chile Hola, mi nombre es José Mi socio Mi nombre es Samuel Y juntos queremos agradecer A Radio Camionera Y a todos nuestros amigos De la ruta Que nos han otorgado El reconocimiento A la picada del morro Pues son las mejores picadas La picada favorita De los camioneros Oye, ¿y la especialidad son sanguchinos? No, sanguchinos Es sanguchinos Sí, sí, es mejor que salen de esta manera Pero salen de calidad Sabroso Y ultra contundente Como todo el camionero Oye, chiquillos Felicidades Quisieran dedicar algunas palabras A su público camionero de Chile Él la eligió Como una de las mejores picadas Agradecemos con todo el corazón Muchas gracias Siente todo bienvenido A Bicada del morro Marcamos la diferencia Déjale Oye, tiene una mascota Tiene mascota Tiene mascota Mira, cuéntame ¿Qué mascota? Tiene un corpóreo espectacular Con un super sándwiches gigantes ¡No! De corpóreo Buenas, chiquillas Besitos Besitos Ya vamos a estar por allá Felicidades Un honor Un honor Un honor Gracias a ustedes por existir Básicamente Y ya nos veremos Felicidades El bajón oficial Del mundo de los camioneros Pero DJ Tango le dice Vamos a llamar a la picada A los morros Y así Y aquí nos vamos Para allá Así que Con todo el año Todo el año Oye, felicidades Larga vida A picada Los morros Larga vida A Jorge Y a Samuel Chiquillos Felicidades Muchos besitos Para ustedes Yo espero ir pronto Por allá Besitos Gracias por este Por esta canción Qué lindo Vamos a ir a una pausa Y ya volvemos Acá en Radio Camionera Celebrando El mes del camionero Seguimos 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 Camionero Celebruero Ah Nunca pierdo tiempo En la ruta Las tiendas Implementos Siempre están Hay de todo Para el transportista De norte a sur Todo En un solo lugar Tranquilo estoy Con mis tiendas Implementos Implementos Mantenemos A Chile En movimiento Y llegamos al último bloque De esta transmisión especial Celebrando el aniversario De los camioneros Acá en Radio Camionera Todo el mes de julio Implementos Tiene para ti La mejor experiencia Porque ya sabes Que todos los miércoles A lo largo de Chile En sus 29 tiendas Implementos Tendrá Shui Pane Así es Y ahora tenemos Concurso DJ Tango Así es Vamos a ir rápidamente Acá la gente Implementos Y nos puede acercar A unos pinquetes Unas lingas Y vamos a hacer Una prueba de estresa Quieren más rápido Para enrollar Unas lingas ¿Te parece? No cálmate Tengo algo mejor No ¿Qué vamos a hacer? Sí porque sabes Que es mi primer día Trabajando acá ¿Ya? Y yo necesito saber Si esto es real o no ¿Es real? No sé si es real Yo necesito Que a este mes Implementos La tienda Implementos De San Bernardo Que todos los días Tiene cambritas Para que te vayas De shopping Comiendo cambritas Necesito DJ Tango ¿Qué es lo que va a pedir Mali? Que alguien que esté En la tienda Comprando Implementos Me traiga Un carnet De camioneros Con una licencia A conducir de camioneros Por favor El primero que llegue A donde Mali El primero que llegue A donde Mali Con una licencia A conducir de camioneros Salva Tiene premio Al instante Porque si no voy a llevar A este donilio A ver quién se me acerca Un hombre de ojos penetrantes Un hombre Con un peinado Estimulante Con nosotros Está el día de hoy Carlos Domingo Peñaflor Sartillo Valenzuela Santiago De Chile A dos Sí ¿Cómo estás Carlitos? Bien Gracias a Dios Recuperándome ¿Qué te pasó? Operado hace dos meses ¿De qué? De una cervical De una cervical Ya ¿Y cómo va La mejoría? Bien Bien ¿Volvemos a la ruta En cualquier momento? El 15 de julio Ay Justo para Hoy eres bien inteligente Te recuperaste Para celebrar El mes del camionero Oye Deseamos que sigas Mejorando también Y te llevas Un premio de acá Desde Implementos Gracias Modeloco Muchas gracias Carlitos Para que sigas Con tu recuperación ¿Quieres mandar saludos A alguien? A mi hijo Y a mi señora ¿Que andan contigo? Sí No te sueltan Porque después Te va a ir mucho rato Está muy bien Anda con marca personal Marca personal Acá en Implementos Tenemos nuestro primer Ganador Le damos un aplauso fuerte Aplausos Aceptamos Vale Tenemos otro amigo Que está acá con nosotros Que también Quiere participar Caballero ¿Su nombre? Víctor Polón Víctor Manuel Medina Sala Clase B Oh Clase B Ya pasé a la A Ya pasó a la A Ya ¿Y dónde está esa? Llegué Llegué Dos años Ya Pero Podemos confiar En que usted trabaja El de las compras De la empresa Ah El de las compras De la empresa Muy importante también Para las empresas De camioneros de Chile El soporte Ya el pan camionero Que está en la ruta O sea Imagínete Sí El soporte Cuando anda enojado Compra cualquier cuestión No Acá en Santiago Yo Tengo 30 años ¿Y cómo lo tratan? Muy bien Muy bien Muy bien Soy el regalón de la empresa El regalón Por supuesto Ya está acá en implementos Comprando para la empresa Entonces Para la empresa Para la grúa Para la grúa Ganarte un bonito Por ser bonito Por ser un gran DJ Y un gran compañero De jornada No, no hay un honor Que estemos acá Junto a los camioneros Celebrando este mes El camionero Así es que saludar A toda la gente Que no tan solo Los camioneros La gente que le da El soporte Como nuestro amigo Víctor Tanta gente Que es parte De la familia De camiones Quiero decirle a todos A don Manuel A don Víctor A don Julio No puede perderse La gran feria De implementos En este mes De camioneros Implementos Te celebra todo el mes Y en especial En tu día El viernes 26 de julio Te esperan Con la gran feria Implementos San Bernardo En General Velázquez 10.701 10.701 Y en todas las tiendas A lo largo del país Con Yoripanadas Yoripanadas Y sorpesadas Si, porque vamos a estar Con la mali Durante todos los miércoles Siempre que escuches Este programa Venga simplemente Acá a General Velázquez Por supuesto En San Bernardo Donde vamos a estar Con la mali Haciendo los choripanes Más sabrosísimos Eso como te gusta DJ Tango Fulbosos Nos gusta jugoso Si nos gusta Pasarlo bien Así que los invitamos A compartir este programa A tus colegas y amigos Viéndolo y escuchándolo En todas las plataformas De Radio Camionera Chile Por nuestra señal Online Y canal de YouTube DJ Tango Hasta la próxima Hasta la próxima Nos vemos en los choripanes Los miércoles Acá en implementos Amén Chau chau Nos vemos Próximo Buenas tardes Felicidades Chau y Tango Despedimos este capítulo De la gran fiesta Camionera en implementos Recordando que esta fiesta No termina acá Sigue nuestra programación En Radio Camionera Chile Y celebra con nosotros El mes del camionero La gran fiesta La gran fiesta Gracias por ver el video.